Hombre armado ha abierto fuego contra una multitud que se encontraba en el centro de la ciudad de Malmo celebrando la victoria de la Selección Nacional contra Corea del Sur en el Mundial Rusia 2018. Testigos aseguran que se escucharon entre 15 y 20 disparos. El tiroteo dejó seis heridos, tres de ellos murieron en el hospital. La policía ha informado que se desconoce el motivo del tiroteo, aunque no hay indicios de que esté relacionado con el terrorismo.